Esta tarde estamos de suerte. Vamos a visitar el zoológico El Bosque. Se encuentra en el corazón de Asturias y lo vamos a hacer porque vamos a conocer a estas amigas que yo tengo a mi espalda. Son iguanas. La de color naranja se llama Amparito. Vamos a conocer a las dos. Son animales exóticos y hablaremos también de la importancia de manejarlos siempre con responsabilidad. Este es el lugar adecuado para ellos. Nunca un hogar, en este caso, particular. Repasaremos estos y más detalles. Desde aquí, en el zoológico El Bosque, en unos minutos. Regresamos. Nos vamos de excursión. Nuestro compañero Álex tiene una propuesta para la tarde de hoy. A cinco minutos del centro de Oviedo, el zoológico El Bosque, con más de 200 animales, más de 80 especies, un montón de fauna. Ruth, Gonzalo, que cuidan como nadie de esos geniales animales. ¿Quiere conocer más detalles? Pues venga, que nos vamos. Hoy tenemos visita en el zoológico El Bosque. Tengo ya a Gonzalo preparado con unos amigos muy especiales. Muchos de vosotros, que estáis al otro lado, ya sabéis de qué se trata. Son muy cotillas, pero también muy cariñosos. ¿Cómo se llama, Gonzalo? Bueno, pues estos son lémures de cola anillada. Este es bongo y esta es tanga. Son un chico y una chica, pero hay otros dos más que andan por ahí, que son más viejecitos y tienen 25 años. Aquí los tenemos. Es una de, en este caso, pues de los estrellas, ¿no? Aquí del zoológico. Bueno, pues quizás sí. Yo creo que en cualquier parque que haya lémures de cola anillada son animales muy sociables, muy tranquilos, no son nada agresivos, como veis, estamos dentro de su instalación y no nos dan ningún tipo de problema. Y además son muy activos. Estos son diurnos, hay otro tipo de lémures que son nocturnos, pero estos se mueven mucho. Entonces a la gente les llama mucho la atención sus colores, su forma de actuar. Bueno, son primates, al fin y al cabo, ¿no? Entonces sí que es una de las estrellas del parque. Lo que llama también la atención es la cercanía, quizás, con la que, en este caso, interactúan, ¿no? Con las personas que entran, en este caso, en contacto con ellos, como somos ahora mismo nosotros. Sí, está claro que, bueno, aquí entramos los cuidadores, ¿no? Y entran y no tienen ningún miedo a los humanos. Son animales nacidos en cautividad, todo hay que decirlo, ¿no? Porque no son animales traídos de Madagascar y, por supuesto, eso nosotros no lo comentamos. Todos los animales que están en el parque, vienen de intercambio de otros parques, suelen ser animales nacidos en cautividad. Ahora, si fuera de un decomiso, pueden ser animales que sean salvajes y sean capturados en su lugar de origen, ¿no? En este caso, no lo es ninguno de los cuatro. Estamos viendo también ahí a los chicos. Parte importante, porque da mucho trabajo también, estos animales y otros muchos que tenéis en las instalaciones. Sí, pues en total tenemos unos 200 y poco animales de unas 80 especies diferentes. Eso acompañado también de una vegetación, pues en este mes, pues ya en el verano exuberante, ¿no? Unas 200 especies botánicas también. Donde estamos en la instalación de los lemuros habrá como unas 20 especies botánicas, ¿eh? Muchas de ellas compatibles con ellos. Entonces, la gente, pues sí, es un atractivo, tanto los animales, pues como la vegetación, las plantas, árboles, arbustos, etcétera. Tenemos también aquí, en este caso, tenemos un poco de comida por aquí, que estamos viendo. Y yo quiero, en este caso, ellos les gusta esto que yo tengo aquí en mi mano. ¿Esto qué es, Gonzalo? A ver, estos son frutos secos. Esto es fruta descarchada, fruta deshidratada, este caso es plátano. Esto lo comen como premios, ¿vale? Su dieta no se basa exclusivamente en eso. Su dieta es más de vegetales y algo de fruta. Entonces, estos son premios que les damos, donde, pues para cualquier tema de medicación, intentamos que se nos acerquen y poder premiarlos con este tipo de golosinas naturales, ¿eh? Eso es. También, bueno, hay que decir, fijaros, aquí tenemos algo muy especial, porque aquí comen verdura, pero lo estamos viendo ahí arriba, no de cualquier manera. No, esta cesta que vemos aquí arriba contiene verduras, entonces lo que hacemos es que el forrajeo, la forma de alimentarles o la presentación de los alimentos sea diferente a la convencional. Sí es verdad que les ponemos en su cuenco otro tipo de comida, pero las verduras es muy fácil meterlas en la cesta y además a ellos les cuesta mucho trabajo sacarlas. ¿Qué intentamos con esto? Fomentar conductas naturales y que los animales inviertan mucho tiempo en alimentarse, menos se van a aburrir, evidentemente, ¿no? Es un buen sistema. El tema de las cestas lo utilizamos para todos. Decía yo antes también que eran un reclamo, vamos a decir, una de las cosas que más llama la atención, visitas, en este caso ahora en el verano, tenéis muchas también. Bueno, pues ahora en el verano sí que nos viene mucha gente de la región, pero nos vienen muchos turistas, nacionales e internacionales, con lo cual sí, ahora por el verano todos los días tenemos bastante gente. Necesitamos más porque aún la gente sigue sin conocerlos, ¿no? No sabe que en Oviedo hay un zoológico y no sabe las labores que llevamos aquí de educación y de recuperación y de bienestar animal al fin y al cabo, que bueno, los animales ya que están cautivos tienen que estar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y la gente pues no nos conoce, entonces sí es verdad que recibimos muchas visitas. Este quiere más, fíjate, yo le quería dar este, pero él sabe perfectamente que en el puño hay más. Vamos a darle aquí, ahí lo vemos, mira, no, él quiere, ves, él quiere donde hay el grande, él quiere el grande. Hay que decir que también son muy listos estos animales, o sea, tienen una inteligencia en este caso para conseguir lo que quieren. Sí, la verdad es que bueno, están dentro del orden de los primates, con lo cual no son animales tontos, son animales con mucha inteligencia, con mucha sensibilidad y con mucha capacidad para resolver problemas, ¿no? Y él sabe que tiene comida ahí y te va a acabar abriendo la mano para que se la des. Él lo sabe pues porque te vio guardarla, porque la huele, en fin, por el tacto, ahí va el otro. La verdad que es muy curioso. Hay que decir que es el único zoológico que tenemos en el centro de Asturias, pero no es un zoológico cualquiera, tenéis muchas labores que os diferencian de un zoológico convencional. Bueno, pues yo creo que sí, que las labores de bienestar, que cada día se fomenta más a través de la ley de parques, es una de las labores principales, bienestar animal. Y luego las labores de recuperación, las labores de rescate y sobre todo las labores de educación. A toda la gente que viene con los paneles, con las charlas, con las visitas guiadas, para temas de explicaciones y temas de educación. Es súper importante que vayamos cambiando el formato y el chip de que todos los tos son cárceles. Y no es así, por lo menos nosotros no nos consideramos ninguna cárcel. Lo importante también que tenéis vosotros en este caso es la recuperación de los animales y bueno, luego también, sobre todo la educación, que es también importante. Estamos viendo, fijaros, estos animales en muchas ocasiones hay que conocerlos, una primera toma de contacto, para que también los niños sepan que no es un juguete, que no es algo que se puede tener en casa. Pueden parecer muy simpáticos a primera vista, aquí lo estamos viendo, pero luego requieren una dieta también determinada, cuidados especiales y sobre todo saber, en este caso, la especie que tenemos y qué características tiene, el espacio que necesita. Está claro que cada animal es un mundo y cada animal tiene una dieta, tiene unas necesidades biológicas, en fin, y desde luego que sí que aquí fomentamos a todo lo que son los niños y también los que no son tan niños, que los animales no son juguetes. No, no hay ningún animal que sea un juguete, entonces vale más que alguien que quiera tener un animal que lo tenga, pero que sea de peluche, sobre todo cuando uno es niño, porque al fin y al cabo los niños es de los que tienen que papar la educación, ¿vale? Está clarísimo que los animales no son juguetes. Ese es el mensaje que queremos difundir también desde el Fodo Oviedo. Aquí tenemos, en este caso, a estos amigos, fijaos, este ya lo quiere, este ya está diagnosticando, ya se le acumula ahí. Sí, sí, espera que lo acabe. Mira, ahí los tenemos. Ahí te va a robar lo que tienes ahí. Ellos quieren robar, en este caso, esto que hay aquí, pues los vamos a dejar. En este caso, a estos ladronzuelos, que no se mueva nadie, por aquí vamos a regresar con Gonzalo y vamos a descubrir muchas más cosas que hay aquí, porque tenemos un zoológico en el centro, en este caso, de Asturias, en Oviedo. Nos vamos también a otro paisaje, el que hay a cinco minutos de Oviedo, como decíamos antes con los amigos del Bosque Núcleo Zoológico, aunque bueno, ahora se llama Zoológico el Bosque, el núcleo lo quitamos. Ahí están nuestros amigos Gonzalo y Ruth, que nos contaban antes que los animales exóticos no son mascotas. ¿Queremos saber más detalles, sí? Pues nos vamos hasta allí con Alex. Regresamos de nuevo al zoológico el Bosque y ahora nos vamos a centrar en los animales exóticos. Estamos viendo, por ejemplo, aquí un ejemplar, se llama Amparito, hay que decir, y ¿qué animales? Bueno, pues este en concreto es una iguana, una iguana roja, de las diferentes especies que hay. Aquí tenemos dos, la iguana roja y las iguanas verdes, que andan por aquí también al sol, ya que son reptiles, necesitan calentarse. Tenemos diferentes reptiles y la iguana, como todos sabéis, es un animal exótico. Pero Amparito tiene una historia muy especial. Aquí la veis que, bueno Amparito, para hacernos una idea, que se haga una idea en casa, hay que decir, Amparito, ¿qué puede medir? Bueno, pues medirá un metro y medio aproximadamente, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Y pesará unos seis kilos, bueno, que no es moco de pavo, es bastante. Y Amparito tiene una historia, porque cuando era cría no medía ni pesaba lo que ahora, Gonzalo. Bueno, pues poco más que una lagartija. Cuando en una tienda te la venden y mide como una lagartija, pues hay tiendas que informan, hay otras que no, pero también hay compradores que no se informan a la hora de comprar. Entonces, tanto peca el que mata como el que tira de la pata. Tienen que informar las tiendas y tienen que informarse a alguien antes de adquirir un animal. ¿Por qué? Porque este animal cuando se compró como una lagartija empezó a crecer, a crecer, a crecer y a los cinco años no había terrario que lo soportara en un apartamento. Es el caso de Amparito en este caso, una persona que lo compró como una iguana para un terrario determinado. Tampoco sabía las medidas que iba a tener. Eso es muy común también en animales exóticos. No todos miden lo mismo. No, pero eso es muy común en general, que no aplicamos el sentido común, que compramos los animales por capricho y al final nos damos cuenta de que no lo podemos tener ni en un piso ni en un terrario en condiciones, con lo cual vale más no comprarlo. Tenemos también otros amigos que van a venir a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí de cuando en cuando les damos algún gusanín, algún tenebrio, aunque ellos en el sustrato que tienen en el suelo, en su instalación, los cazan por propia voluntad. Entonces son gusanos que le vamos a echar uno aquí para que se arrime y lo vaya a coger. Y fijaros, ¿por qué? Esto es una especie de primate. Es uno de los primates más pequeños, que es el tití de pincel blanco, que son animales que se tienen en casa como mascotas. Son animales que se tienen como mascotas y que lógicamente no se deben de tener. Estos animales en un piso, pues al final van a tener problemas de comportamiento, sobre todo cuando los tienen solos. No le puedes dar una instalación de estas características, estos hacen mucha vida social. Son animales que aún se venden por internet y mucha gente los tiene, a pesar de que la ley ampara a los animales y prohíbe la tenencia de primates por particulares. Solo pueden ir a instituciones zoológicas o a centros autorizados. Y mucha gente sigue comprándolos por internet. Y no es una mascota para la tener en casa, por muy guapo y muy mono que lo veamos, nunca mejor dicho. Son animales que tienen muchos problemas de comportamiento, más aún cuando los tenemos solos en una pequeña jaula en casa. ¿Qué pinta un mono de estos en casa? No pinta nada. Pero muchas veces la gente tampoco lo sabe. Hay que tener en cuenta también, lo estamos viendo, y lo que decimos siempre, los animales exóticos son de los que quizás más llamen la atención por comportamiento, porque no tenemos quizás la oportunidad de verlos tan frecuentemente, pero hay que saber cómo tratarlos y sobre todo lo que dices tú, Gonzalo, pues el tema del comportamiento y siempre tienen un lugar adecuado, que no es en ningún caso una casa particular. Bueno, está claro que ni en una casa particular ni en un apartamento no son animales para tener en una jaula, en pequeñas dimensiones. Son animales que hacen vida social, que necesitan parcelas al aire libre, con calefacción también, con resguardos, con una buena alimentación y sobre todo que hagan vida social, que es lo que intentamos fomentar aquí siempre, que estén en muy buenas condiciones, que aquí no están en un piso, evidentemente. Siempre pues esa tenencia es responsable. En este caso, cuando se trata de exóticos, en ningún caso se deben de tener en un domicilio particular por lo que estamos diciendo, las características que tienen los animales y también su cuidado. También hay que decir que animales que se vendan luego crecen. En el caso de Amparito hay que tener siempre cuidado, prudencia y preguntar muy bien y cercionarse, porque a lo mejor las circunstancias cambian y estos animales no duran poco tiempo. Pueden cambiar otras circunstancias y puede cambiar todo. Sí, lo que está claro es que cada uno es un mundo y pueden surgir muchos problemas familiares. Entonces, en fin, podemos estar aquí nosotros para echar una mano a esa persona que tuvo problemas, problemas económicos, cambio de residencia, etc. Pero esa persona tiene que ser consciente de lo que tuvo y de lo que mantiene en casa. Y darle por lo menos una buena vida. Y a un mono en un piso, por ejemplo, no se la puedes dar. Y a una iguana en un piso, no se la puedes dar. Estará bien alimentado, no te digo que no, pero le faltarán muchas cosas. Sobre todo vida social, un estanque donde se pueda bañar, un jardín donde pueda pastar, donde pueda tomar el sol. En un piso mal se lo vamos a dar, Alés. Está claro. Y los primates tampoco son animales para pisos, como la mayoría de los exóticos. En este caso también, luego vosotros tenéis un lugar y unos metros determinados. No podemos equivocarnos todos los años y repetir esa tenencia un poco irresponsable, vamos a decir, de animales, porque luego también hay que tener una responsabilidad ahora. Bueno, desde luego que sí. Aparte de tener la responsabilidad, tenemos unos requisitos mínimos, ¿no? Y hacemos mucho hincapié con el enriquecimiento ambiental, tanto en alimentación como en instalaciones, la estructura, la instalación, que sea de las mejores condiciones posibles. Entonces, ¿vale? Como podemos ver aquí, aquí tenemos una buena parcela, donde tienen prado, tienen un estanque, tienen estructuras como enriquecimiento, tenemos un árbol, cuerdas, lianas, en fin, muchas cosas que mal se las vamos a dar en un piso. Evidentemente, en un piso sería imposible, ¿no? Entonces sí que tenemos que cumplir unos requisitos mínimos y además nos gusta fomentar el enriquecimiento, la vida social y que haya, al fin y al cabo, bienestar animal, ¿no? Que es lo que es uno de nuestros objetivos. Eso es. Pues nos vamos a despedir con Amparito. Fijaros, la tenemos ahí. Y Amparito tiene una característica especial. En este caso, es la única que se deja tocar y además hace algo muy especial cuando la tocamos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues sí, la verdad es que es un macho, es un macho muy tranquilo y cuando la acaricias, cierra los ojos. Parece que hasta le gusta, sin duda le gusta, ¿eh? Oye, pues vamos a comprobar. En este caso, la tenemos aquí y sí que es verdad que cuando la acaricias, cierra los ojos. Con esta imagen nos despedimos desde el zoológico El Bosque. Visita obligada, ¿eh? Si no han estado en el zoológico El Bosque, allí con Ruti Gonzalo, maravilloso la labor que hacen.